Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a Fit Rock. El día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en la colonia Peralvillo, en el gimnasio de la familia Carrasco, familia de campeones, Fitness, Sport, Gym. Les damos la bienvenida a este, su canal favorito, Fitness. Y el día de hoy, por petición de todos ustedes, vamos a trabajar nuestros deltoides. Como ya sabemos, el deltoide, o sea, los hombros, está dividido en tres, lateral, frontal y posterior. Así es que el día de hoy vamos a aprender a entrenarlo de las tres formas para activarlo de una manera muy padre. Y la recomendación del día es que calientes, que estires tu grupo muscular a trabajar. Así es que, ¿cómo lo vamos a activar el día de hoy para no perder tiempo en la caminadora, 15, 10 minutos, 20 o en la corredora? Bueno, pues lo único que vamos a hacer es elegir uno de los ejercicios que vamos a ejecutar el día de hoy. Lo que vamos a hacer, van a ser unas 3, 4 series de muchísimas repeticiones y con muy poco peso para que se active nuestro deltoide. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a comenzar activando nuestros deltoides, eligiendo un ejercicio de todos los que vamos a hacer. Nada de peso, muy poquito, muchas repeticiones para que bombee, se caliente y cuando estemos en el tiempo de colocarle más peso, ya esté full calientito y trabaje de una forma padrísima. Te recomiendo que hagas unas 3 o 4 series de 30 o hagas un fallo, que llegues, por ejemplo, en este press a las 100 repeticiones. Bueno, pues ya estamos calientitos, así es que ahora viene lo bueno. Vamos a comenzar con el press en máquina sentado, abierto. Vamos a hacer 10 repeticiones y enseguidita, luego, luego, vamos a cambiar al agarre neutro para trabajar nuestro hombro frontal en este agarre y aquí el lateral, ¿sale? Vamos, respiración súper importante, fuerza aquí en el abdomen. Dos, tres. Dale tiempo al músculo que trabaje, no lo hagas rápido, no. Vamos a trabajar de una forma lenta. Moviendo el peso siempre con el grupo muscular que estamos trabajando, en este caso son los deltoides y bueno, pues vamos a tratar de enfocarnos a mover el peso únicamente con el deltoide. Cambiamos. Codos bien al frente, no los metas, no los abras de más, derechito. Enseguida nos vamos al peso libre, vamos a tomar unas mancuernas. Bueno, pues ahora nos toca trabajar los hombros con peso libre. Vamos a hacer elevaciones laterales con mancuerna, un segundito arriba, sosteniendo el peso, uno, dos, tres, respiración, cuatro. Prohibido mover la espalda hacia atrás, hacia adelante, realmente no estás trabajando así tú deltoide, aíslalo. Vamos a hacer 10 elevaciones y enseguida vamos a tomar un disco para trabajar nuestro hombro frontal. Y bueno, pues ahora vamos a trabajar nuestro hombro frontal con elevaciones con disco. Lo mismo que los laterales, sin columpear nuestro cuerpo, vamos a aislar únicamente lo que es el deltoide. Venga, vamos. 10 repeticiones. Bueno, pues ahora vamos a hacer unas elevaciones que me encantan, me fascinan, porque en lo personal me ha ayudado mucho a desarrollar la parte frontal de mi hombro. Y bueno, vamos a hacer unas elevaciones, pero ahora en supinación, con la barra Z. También vas a sentir un poquito el trabajo en el bíceps, incluso en el pectoral. Así es que es un ejercicio muy completo que te recomiendo que aumentes a tu rutina de hombros. Vamos a trabajar 10 repeticiones, con unos 2 segundos arriba de isometría, te late. Venga, 2, 3. Ahora vamos a darle el tiempo al hombro posterior, que muchos de nosotros, y me incluyo, a veces no entrenamos mucho, pues por dejarlo, ¿verdad? O porque ya nos da flojerita, pero es súper importante. Recuerden que tiene que haber una simetría, una perfección. Trabajar el hombro de las 3 partes. Entonces vamos a trabajar un poquito de extensión con cuerda para posteriores. Vamos a flexionar nuestras rodillas, espalda bien derechita, y vamos a mover el peso con nuestro posterior. 1, 2. Como siempre les repito, no hagas rápido el movimiento, porque mira qué provoca esto, que tu cuerpo se mueva también. Bien, entonces, si estamos trabajando posterior, únicamente movemos el peso con ese grupo muscular. Y bueno, pues ahora vamos a hacer elevaciones boca abajo, ¿sale? Igual, lo mismo, se los vuelvo a repetir hasta que se cansen. Denle tiempo al músculo, un segundito arriba, no lo vamos a hacer rápido, si no, no nos va a servir de mucho, ¿sale? Vamos a apoyar nuestro pecho, espalda bien derechita, y vamos a mover el peso únicamente con nuestro hombro posterior. Respiración importante. No hago fuerza ni en el cuello, ni en ningún otro lado. Bueno, pues ya terminamos nuestras 10 repeticiones en neutral, y ahora vamos a cambiar el agarre en pronación. Levemente un giro, codos hacia afuera, 1, 2, Bueno, amigos, pues esta ha sido nuestra rutina de deltoides, hombros. Ya saben, no se olviden, hay que trabajarlo de las tres partes. Y bueno, pues muchísimas gracias a Fitness Sport Gym por abrirnos las puertas de su casa, y a nuestro campeón David Carrasco, que por allí anda, no quiere aparecer, pero bueno, saluditos, muchas gracias. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si tienes propuestas o quieres ver algo en especial, háznoslo saber. Nosotros somos Fit Rock. Gracias. 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 Gracias.